Y ahora, bueno, pues de manera, concluyendo al que sabe, como decía Enrique Montero Ponce, hay que escuchar al que sabe. Bien, pero un poco, digo, no soy experto en temas de movilidad específicamente, si de ciudades, trabajo con diversas ciudades en algunos temas, y bueno, a ver, creo que por en particular hay muchas pueblas, para empezar. O sea, no es lo mismo la puebla del centro histórico, que tenía un diseño, un trazo específico, como decía Luis Enrique hace un rato, para carretas, para un tipo de movilidad de hace cuatrocientos y pico de años, que la puebla de Angelópolis, de la zona de Angelópolis, que evidentemente está respondiendo, o la puebla de Lomas de Angelópolis, que a mí, perdón que lo diga, no me gusta. O sea, como modelo de ciudad, porque es una zona donde no puedes ver gente caminando, o sea, donde no es una ciudad para los ciudadanos, es una zona, un territorio para los automovilistas, y es el modelo de ciudad, que a mí no me gusta. Muy gringa. Muy gringa, pero digo, vas allá de la zona, de la región del planeta donde se ocupe. No es la que a ti te hace ilusión. Me gusta, o sea, para caminarla. Me gusta la zona donde me puedo subir a cualquier transporte público, sin que yo sepa el idioma de ese lugar, sepa y pueda tomar un boleto de metro, meterlo, saber cómo llegar, ¿no? Y entender cualquier señalización sin que hable siquiera el idioma de ese lugar, que lo he hecho en otras ocasiones. O sea, no sé hablar todos los idiomas de los lugares donde te he tenido la oportunidad de ir, pero sí me he podido mover sin mayores problemas en muchos lugares, ¿no? Entonces, que eso es una ciudad hecha para que la gente pueda, y no nada más turistas, o sea, los cuerpos habitantes de ahí se puedan mover y puedan establecer. América Latina es una región que tiene muchos problemas. Primero, es la región más violenta del mundo. Segundo, tiene la ciudad en la cual los habitantes de esa ciudad dedican el mayor número de horas al año en trasladarse de un lugar a otro. Más de 270 horas al año que es Bogotá. El noveno lugar de las ciudades del mundo y la segunda de América Latina es Ciudad de México. Y nuestro país, de las 15 ciudades de América Latina, que tiene más dificultades para circular, aporta cuatro ciudades de nuestro país. Ciudad de México, Oaxaca, Monterrey y Guadalajara. Entonces, es de las cosas que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo. Y por eso yo empezaba diciendo qué ciudad es la que queremos. Entonces, queremos ciudades donde dediques prácticamente 10 días de tu vida, o más de 10 días de tu vida en trasladarte de un lugar. O sea, ¿esa es calidad de vida? O sea, ¿eso está bien? ¿Eso se vale, digamos? O queremos ciudades donde esos 10 años de tu vida los dediques a ir al cine, a disfrutar con tu pareja, con tu familia, a comer tranquilamente. O sea, imagínense el tiempo que le invierte una persona de Bogotá a trasladarse. Y no es una ciudad más grande que la Ciudad de México, obviamente. Es porque tiene problemas de planeación. Es la primera del mundo que dedica más tiempo. Entonces... O sea, perdón de la palabra, pero como vulgarmente decimos, o sea, 10 años de tu vida... 10 días de... Ah, bueno, sí, depende de los años que vivas, pero en un año, 10 días de tu vida, los dedicas a trasladarte. Me parecen muy pocos. ¿10 días? Sí. ¿Completivos? ¿De un año? Pero, o sea, con 2 horas de minutos, ¿estás en dormir? ¿De 24 horas? O sea, de 24 horas. A ver, tocayo, vamos, vamos, a ver, te pongo un ejercicio muy rápido. En la Ciudad de México, sin problemas, sin problemas, le dedicas 3 horas diarias en andar en coche si no estás cerquita de tu trabajo. Sí. No, bueno, 3 horas es un exceso. O sea, la Ciudad de México es la novena del mundo. O sea, que dedica más o menos como 220 y tantas horas. O sea, un habitante de la Ciudad de México dedica 220 y tantas horas del año a trasladarse. Pues yo cada vez que voy a México, sí le... O sea, sí me aviento entre 3 y 4 horas nalga por día. Bueno, ¿qué? Sí, 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 está mal. Pero bueno, es la calidad de vida. O sea, ya eso multiplica lo que si vivieras ahí todos los días. No, hombre, o sea, me echo un mes del año arriba del coche. O sea, son 10 días. Sí, que el promedio está diciendo que el promedio baja, ¿no? Y habrá mucha gente en la Ciudad de México que a lo mejor todo su movimiento lo tiene un pasito. Son batalizando. Sí, eso es que eso es algo que hay que llegar a nosotros. No, claro, no todos los habitantes dedican el mismo tiempo. Sí, es el promedio. Habrá quien dedica 25 días, ¿no?, del año. Pero bueno, en fin, en términos generales, a lo que voy es y a lo que quiero llegar es, hay muchas pueblas, es lo que hay que entender, decía yo. Hay muchas pueblas. Estamos sacrificando a unas mayorías por unas minorías. Me parece que criticaríamos a muchos gobernadores y en general por la política o lo que sea. Pero no hay una planeación que nos digan, esto es ahorita y les va a convenir en 10 años. Cuando abrieron el circuito interior hace 40, tal vez 35 años, nos parecía una avenida sobradísima. La avenida si decías, no, 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 no. Esto, ¿para qué va a ser, no? O sea, yo iba a la preparatoria, cuando circulaba por el circuito decía, iba solito, ¿no?, en tu carro. A ver, a ver. Y hoy día, obviamente, el circuito no es suficiente para nada. A Marín lo criticaron por haber hecho en la Tlizcayo. Y que es parte, parte. No, pero a Marín, por la Tlizcayo, le dijeron, pero ¿para qué? Al final del carril, al final del carril, incluso. Al final del carril, incluso. Al final del carril, pero como para que tantos carriles hoy es insuficiente. Entonces, tenemos que esas acciones sean integrales y se estén viendo a futuro. Y no resolvamos, porque tal vez estamos viendo una calle, una esquina, que ahorita no es funcional, pero tal vez con una acción a 5 o 10 años sea funcional. Y lo último que yo diría, dos cosas, que sí critico a veces de la autoridad. Los nuevos señalamientos no nos entiende ni Dios Padre. O sea, hay flechas, hay líneas, hay postes, hay cosas que dices, ¿y esto en qué manual de civilidad, de movilidad, de urbanismo? Ni homologado está. No reviene, no está ni homologado. En unos son rayas chuecas a la derecha, en otros son blancas. En otros son francas, son líneas de arcoiris, en otros son blancas. No entiendo nada. Y aquí sí viene la parte de comunicación. O sea, ¿dónde estamos observando una estrategia de comunicación y de educación que nos diga, a ver, esta acción por esto tiene esta medida y va a favorecer al peatón? Tal vez el tema lo entendemos. Si nos dicen, a ver, no sean ignorantes, como ya por ahí alguien puede suponer, pero esta acción en 20 años va a favorecer a sus nietos. Ah, mira, pues entramos, ¿no? O sea, está bien, o sea, no pasa nada. Y en 20 años que esta acción, que esta esquina tan rara que generaron aquí con una señalética, ok, también da futuro. Y qué bueno que seamos tan visionarios. Aquí va a haber un túnel del tiempo. Déjalo. El futuro es que nos digas, ¿no? Bien, claro. Los arqueólogos del 2051. O sea, y en señalética estamos en la... Por ejemplo, el gringo para eso es bueno. Sí, 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 homologan todo. En comunicación los gringos, digo, ahí sí no hay nada que discutirles. Te pueden gustar a sus acciones, pero de que te lleguen... Son ordenados, si va a haber una obra, te la anticipa, te dicen cuánto va a tardar, te dicen cuál es el objetivo, o sea, eso hay que confiar. Hay que aprender lo bueno, ¿no? Pues, no, hay que aprender algunas cosas. Y del estándar internacional. Hay estándar internacionales. Que yo sí, ahí sí, repito, a veces tanta innovación también abruma, ¿no? O sea, también ahí a veces no hay que ser tan bárbaros, y hay que adaptar las cosas a las necesidades de cada lugar. Y la improvisación de las autoridades, ¿no? Que es un poco lo que estaba yo intentando plantear, ¿no? O sea, que debe haber algo en comunicación, con educación, con mensaje, y que todos pongamos nuestra parte. O sea, ahí sí también digo, criticar y burlarse tampoco ayuda de nada. O sea, sí para echarle el agua en la mesa y contorrear y... Sí, sí, sí. Pero también, si no nos preocupamos como ciudadanos responsables de qué está pasando, y yo decir, ok, esto no me conviene como automovilista, me va a retrasar cinco minutos, pues, sin embargo, cinco minutos antes, pero se van a ver beneficiadas 50 personas. Está bien. O sea, yo cedo mis derechos, como pasa en todo, ustedes son abogados, yo cedo lo que a mí me toca porque sé que esta medida o esta acción va a beneficiar a otra mayoría, y está bien. O sea, que no tiene que ser necesariamente lo que yo requiero ahorita o necesito, o a lo que estoy acostumbrado. Y ahí sí, cualquier acción que se haga en temas de movilidad, eso les digo, no somos los primeros ni los últimos, siempre va a haber problemas. Y muchas veces, la rambla en Barcelona, o sea, a mediano y largo plazo, la gente acaba diciendo, pues sí, fue mejor. O sea, cuando estuvieron bien tomadas las acciones, y hubo buena comunicación, y hubo buena educación, y todos nos acostumbramos, y cada quien puso el pedacito que le tocaba poner.